Pocos son aquellos que logran pasar a la historia siendo recordados con respeto y con honor. Y esto va para un señorón. Fue un 22 de abril cuando nació, el corrido se lo canta un señorón. Como dice el dicho pa' un cabrón, ay cabrón y Meditrini con sus hechos demostró. Salía el sol y su madre enojada dándole aquella noticia que valente lo buscaba. Le quebró toditos los maquelles y le dejó ese recado que a las balas lo retaba. A Trini el coraje le sobraba. Si le oyas de morir te vengaré. Esas fueron las palabras de su padre. Muchos querían ver sangre correr. Varios auguraban que ese día iban a matarle. Se desenfundaron las pistolas y mirándose de frente se tiraron a matar. Valente falló todos sus tiros. Trini le dio tres certeros. Le puso punto final. Un hombre bragado y valiente recuerda a la gente a Don Trini Sánchez. En Belén fue su hogar. Gente del pueblo orgullo de su tierra. Belén puso en alto y lo sabe cualquiera. Fue un hombre de accionar. A Colalpas les brincó. Ya Belén representó. Y en la suerte charra todo lo ganó. A los teales fue cabrón. En las mangalas el mejor. Pionero en la charrería. Sí, señor. Fue el primero que con los ojos vendados a los toros les montó. Y este corrido va para mi señor padre con orgullo. Don Trinidad Sánchez. Con mucho respeto. Palabras de parte de su hijo. El Mambo. Corridos reales de su compa Julio García. Los caballos fueron su pasión. Los del pueblo saben de quién hablo yo. Su mujer a todos se fletó. Mujer fuerte que al trabajo para nada se rajó. Si hoy la charrería es de renombre aquí en Belén es por el viejo. Yo orgulloso de eso estoy. Un tiempo se fue a salto de mata. Pero bien sabe la gente que en defensa fue la acción. Se le reconoce al día de hoy. De Bracero anduvo aquel viejón. Pero su destino al pueblo lo mandó. No es por presumir, es la verdad. Pero al pueblo le hizo un bien. Don Trini Sánchez con Pilar. Y cómo olvidar aquellos bailes que Don Trini acá nos trajo. Y una tradición marcó. Puso en alto el nombre de mi pueblo. Mi Belén. Tierra querida que Don Trini tanto amó. Por eso a su pueblo defendió. Allá en los cincuenta anduvo en el gabacho. Fue un hombre de mundo pero amaba el rancho. Un trago por mi apa. Fue un hombre muy recio y de mano muy dura. Pero respetable y su historia perdura. En Belén se dio a notar. El corrido va para él y para el pueblo de Belén. Porque es esta tierra que lo despidió. Un ejemplo de lealtad y de una fiel amistad. Que conoce a Trini puede reafirmar. Que Don Trini y Sánchez quedan en la historia. En Belén no hay otro igual. Cosita.